¿Qué es lo que hemos concurrido con el presidente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos, Nelson Pincheira, a plantear formalmente una denuncia contra la Compañía General de Electricidad? En primer lugar, por los reiterados cortes, sin ninguna información, sin una respuesta adecuada, sin dar a conocer cuáles son las causas que originan cortes, que ha significado, en algún caso, como el fallo de la subestansión Cachapual de más de 40.000 clientes. Pero más que eso, la gravedad de cómo la Compañía General de Electricidad está engañando a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, a la Municipalidad de Arrancagua y a sus clientes. Porque anoche, la información oficial que entrega la SEC es que habían 221 clientes sin energía eléctrica, en consecuencia que nosotros habíamos contabilizado más de 1.200. Nosotros hacemos investigación de la información, oficiamos a la empresa para que nos dé las explicaciones, si las explicaciones no están dentro de lo que corresponde, es decir, si comprobamos que no hicieron la función que ellos deben hacer, se sanciona. Reiterábamos, el corte de suministro, al afectar la calidad de vida, también afecta al pequeño almacenero, afecta el desarrollo de las pequeñas empresas que, sin la energía eléctrica, se quedan sin capacidad de funcionamiento y sobre lo cual nadie les va a responder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!